Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras se enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó. Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me contestáis, os diré yo también, ¿Con qué autoridad hago esto? ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos que del cielo, nos dirá, ¿Por qué no le habéis creído? Si le decimos que de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y le respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Mis hermanos, es curioso el evangelio de hoy, cómo Jesús responde con una pregunta, a una pregunta que le hacen los judíos. Y entonces le preguntan, ¿Con qué autoridad? Ellos veían en Jesús una amenaza a su autoridad. Entonces querían saber a qué se enfrentaban. Pero Jesús le responde con una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos hacen su deliberación. Jesús, en otras palabras, les estaba preguntando, mis queridos hermanos, ¿Ustedes entendieron el mensaje de Juan? Lo que escuchamos ayer domingo en el evangelio. ¿A qué nos llamaba Juan? A la conversión. O sea, el lenguaje de Juan era un llamado, una insistencia a la conversión, a orar con rectitud, a cambiar las actitudes equivocadas de nuestra vida, a corregirnos, para que nuestra vida agradara a Dios, o agrade a Dios. Y el lenguaje de Jesús es el lenguaje de la gracia. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Si ustedes no entienden el lenguaje de la conversión, ¿cómo pueden entender el lenguaje de la gracia? No lo pueden entender. Yo tengo que abrir mi corazón a la acción de Dios, al amor de Dios, a la conversión, para experimentar la gracia y el amor inmenso de Dios por mí. Fijámoslo y al Señor esa gracia. Entender a Juan. Juan me llama a la conversión. Para poder penetrar en el misterio de Jesús. Para poder sentir la inmensidad del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.